Desde la perda del Soconusco, el candidato de la coalición Todos por Chiapas, Roberto Alvarez-Glisson, acompañado por el candidato a la presidencia de México, José Antonio Mit, se comprometió con hombres y mujeres a ser el gobernador de Tapachula y trabajar desde este municipio para acabar con la pobreza y marginación. Raciel López Salazar, rodeado de cientos de sus paisanos, así como de líderes sociales, empresariales y políticos de la zona Ismocosta, abrió campaña en su natal Tonalá, para lograr este próximo 1 de julio, convertirse en diputado federal por el Distrito 7 Electoral de nuestro estado, por los partidos PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. En la vía Tonalá, Arriaga, el conductor de un tráiler que iba cargado de mangos, perdió el control y terminó volcando, por fortuna el conductor así como el ayudante salieron ilesos, aunque la carga no se salvó, pues lugareños aprovecharon para saquear los mangos de las cajas y llevarse el producto en sus autos, carretillas y hasta en manos y hombros. En la misma vía, paramédicos de protección civil fueron alertados sobre la presencia de un hombre quien se encontraba herido en el pavimento. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y atendieron a un hombre que se encontraba tirado a un costado de una camioneta, el cual tenía un fuerte golpe en la parte frontal. Hasta el momento se desconoce la identidad de lesionado. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx